El veterano y retirado boxeador mexicano Alfonso Zamora, quien pusiera a México en el mapa del boxeo mundial con una medalla de plata olímpica, campeón mundial y una leyenda en el ring, recibió luego de casi 50 años su cinturón que lo avala como campeón de peso gallo. Esta entrega se realizó en la Ciudad de La Paz, en donde estuvo presente Alfredo Polanco, juez internacional de boxeo y promotor de importantes eventos boxísticos en el Estado. Luego de recibir este reconocimiento, Alfonso Zamora se dijo orgulloso y satisfecho de la distinción y de recibirla en nuestra bella ciudad. Eso representa la demostración de cariño que la gente me ha tenido durante tanto tiempo, especialmente con gente que es adorable, que adoran, que ama el boxeo, como son los dos fredos, Fede Ríos, Fede Polanco y la compañía del señor Daniel que viene de Panamá. Esto representa algo para mí excepcional, realmente estoy feliz, como si ahorita mismo estuviera ganando el campeonato mundial. Es algo significativo para mí, me pone muy feliz y estoy muy agradecido con este lugar tan bello que es La Paz, California, al cual vine a pelear algunas veces también. Simplemente agradecido. Alfonso Zamora Quirós fue un ícono en el deporte de los puños. Su más grande logro en la escena internacional se dio durante los Juegos Olímpicos de Munich 1972, compitiendo en la categoría de 51 a 54 kilogramos, derrotando adversarios como el filipino Ricardo Fortaleza y el alemán Stefan Forster, antes de caer ante el cubano Orlando Martínez en la final. Zamora defendió su título mundial en cinco ocasiones exitosas antes de ser derrotado por el panameño Jorge Luján, pero incluso con ese recuerdo su legado estaba asegurado. Alfonso Zamora es pionero, es campeón y sobre todo es un héroe para el boxeo en México. Este fin de semana los preselectivos de béisbol del municipio de La Paz recibieron material deportivo en el campo de San Pedro, de manos de la directora general de inclusión y diversidad Amor Fenech Montaño junto al director municipal de deporte Guillermo Hortalejo Hernández. Esto con el objetivo de desarrollar una pretemporada positiva durante el mes de diciembre y enero para llegar preparados a la etapa estatal de los nacionales con la de 2024 que se pretenden celebrar durante el mes de febrero próximo. Se entregó material para el trabajo, ¿no? Ahora ya preparándonos para lo que son los estatales con la de 2024 en el luisbol, para la categoría junior y la pre-junior. Se les entregaron cuatro boxeos a cada selectivo, ocho docenas de pelotas, arreos, bases, cascos. Este es un esfuerzo que hace nuestra administración en cabeza de la primera línea de la pilota. Esta es la primera entrega para los selectivos, una de las entregas para otros deportes que ya tienen tres selectivos. Y posterior a las eliminatorias municipales, pues también estaremos votando a otros selectivos ya que queden conformados. Quienes también recibieron material deportivo fueron los preselectivos de basquetbol, quienes son los que más tiempo tienen trabajando como preselectivos. Portalejo Hernández mencionó que deportistas y entrenadores recibieron pacientes de balones de basquetbol con las medidas correspondientes a sus categorías, así como congos, discos, escaleras y otros elementos de apoyo para reforzar el trabajo en sus entrenamientos, siendo este deporte el tercero a recibir material deportivo, además de béisbol y levantamiento de pesas. El Instituto del Deporte del municipio de Los Cabos coordinó este fin de semana las diversas actividades recreativas deportivas del primer encuentro recreativo Mexican Workforce 2023, que se realizó en los espacios de la unidad deportiva Rodrigo Aragón Ceseña en San José del Cabo. Los trabajadores cabeños de Mexican Workforce, actividades de construcción de las áreas administrativa y operativa, llevaron a cabo su primer encuentro recreativo deportivo, donde realizaron diferentes juegos de competencias y convivencia. Fueron el equipo de trabajo del área técnica deportiva del Instituto del Deporte los encargados de coordinar las actividades recreativas y deportivas que se realizaron en esta gran convivencia de los trabajadores.